Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de la administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie, Administrando su empresa. No se pierda el tema de hoy, ¿Quién es quién? Bienvenidos. Nuestro mundo está conformado por jerarquías, ya que éstas están presentes en nuestro hogar, en nuestro trabajo, hasta en la tienda, que vamos a comprar el pan. Sin un mandato jerárquico, todo sería un caos. Por eso, los humanos hemos creado un sistema en donde siempre somos regulados por otra persona que fomente el orden y el criterio, el sentido común. Por este motivo, en el ámbito de las compañías, siempre se necesita un sistema en donde se pueda coordinar de una manera efectiva la organización interna de la misma. Con el objetivo común, en el cual todos sus miembros actúan de manera coordinada y en la misma dirección, además de tomar decisiones al respecto del funcionamiento de la gestión y proyección. Determinar este mando en una compañía, incluyendo cuántas capas de poder tiene y cuántos empleados debe nombrar en cada nivel, es uno de los mayores retos de la gestión moderna. En el caso de las empresas familiares, los puestos suelen estar ocupados por miembros de la familia, que responden al jefe de la misma. En cambio, la aparición de las empresas públicas ha significado que la propiedad de la empresa esté separada de la gestión, de modo que se propicien a los intereses de los accionistas. A nivel empresarial, tener una jerarquía significa la creación de puestos con diferentes funciones a nivel organizativo. En este caso, cada una de las partes tiene un cargo determinado que lo coloca en una posición de superioridad o inferioridad a nivel de funciones, responsabilidades y liderazgo. Entonces, la pregunta es, ¿quién manda a quién? Es simple, se llama especialización vertical. Esto es cuando un gerente tiene autoridad formal, en otras palabras, tiene el poder de decisión sobre el resto. A diferencia de la especialización horizontal, esta significa que varios gerentes tienen la misma autoridad cuando se tienen diferentes departamentos. Una pregunta que muchos suelen hacerse es, ¿cómo los pagos de horas extras para ellos? En este caso, el personal directivo no recibe ningún pago por horas extras, no como los puestos exentos. ¿A qué me refiero con puestos exentos? Estos lugares suelen pertenecer al personal no directivo. Dicho esto, veamos quién es quién dentro de la organización. Identifiquemos a cada uno. Primero tenemos a los inversionistas y accionistas. Son todas las personas que tienen un interés personal en la empresa, los que han puesto el dinero. En ellos son partes interesadas que han comprado acciones de la empresa. Su responsabilidad y poder de decisión de la empresa. Esto vendrá dada la proporción y la cantidad y el tipo de acciones que posea. Ser accionista implicará tener un conjunto de derechos en la empresa. Ahora veamos. Junta directiva. Ellos se aseguran que la empresa se gestione de forma rentable para poder proporcionar beneficios a los accionistas. Desde aquí sale el presidente de la compañía, ya que la Junta es la que vota por elegir una cabeza al mando. Que en ciertos casos es también el director general, también conocido como el CEO. CEO, CEO, significa la persona que más alto rango en una empresa o una institución. Los miembros de la Junta directiva tienen una fuerte carga sobre sus hombros. Ellos pensarán en la toma de decisiones, la ejecución de proyectos o la implementación de nuevas ideas. Que en ciertas ocasiones podrán o no ser acertadas. Lo que podría significar un riesgo para la compañía. Vayamos a los ejecutivos. Los ejecutivos de nivel superior. En este rango se opera la compañía día a día y se establece la estrategia. Todos los títulos de la alta dirección comienzan con una C. El chief en inglés sería chief. Este es el jefe aquí. Los altos directivos están encabezados por el CEO. Pero ellos se basan en las aportaciones de gerentes de nivel medio para determinar que la dirección se mueva en la empresa o cualquier cambio que se necesite hacer. Después de esto tenemos la gerencia de nivel medio. En esta sección los jefes de división y de departamento de este nivel suelen llamarse directores o gerentes. Ellos sirven como intermediarios entre los gerentes de nivel más bajo y más alto. Dentro de la jerarquía de gestión estos administradores pueden todavía estar involucrados en las operaciones diarias de la empresa. Pero a menudo dependen de la entrada de los primeros administradores de nivel. En realidad los trabajos de esta sección suelen desaparecer cuando una empresa reduce o reestructura. A esta le sigue la gerencia junior. Los supervisores de la dirección, los gerentes o los jefes de equipo dirigen directamente a los grupos de empleados que realizan tareas específicas. Entre los ejemplos se incluyen al jefe de enfermería o un capataz. Y en el último escalón están los empleados. No pertenecientes a la dirección. Aquí se encuentran los rangos más bajos de la organización como trabajadores calificados y no calificados. Los cuales llevan a cabo las tareas básicas necesarias para el funcionamiento de la empresa. Como siempre, espero que esta explicación haya sido muy útil y clara. Amigas y amigos, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó este video, dele un me gusta, compártalo entre sus amigos y no se olvide de darle un clic a la campana de notificaciones. Suscríbase a este canal. Este canal es para su beneficio, es para usted. Si usted tiene un negocio, síganos. Aprenda con nosotros. Si usted tiene un negocio y necesita de una contabilidad, recuerde, estamos calificados para poder servirle. Llámenos, contáctenos, busque la información aquí abajo en el video. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.